Patos al Agua es el nombre de un nuevo encuentro yariguí, es cumplido este sábado en el Club Náutico de Barranca Bermeja. Lida Cristian, líder de esta convocatoria, explicó sus alcances. Hicimos la actividad de Patos al Agua, fue una actividad encaminada y directamente hecha para niños, 100 niños de la Comuna 3, ¿por qué 100 niños? Porque estamos ya proyectándonos al centenario de Barranca Bermeja y para nosotros es una cifra muy especial, así como lo fue este encuentro yariguíes, que lo único que queríamos con esto, además de la experiencia maravillosa ofrecida a los niños, es darle un llamado y hacerle un aporte al sector educativo. En total han sido 100 niños de la Comuna 3 los que han escogido para este encuentro. Precisamente quisimos hacerlo con 100 niños de la Comuna 3, que viven muy cerca de esta ciénaga y no conocen la riqueza, la diversidad que tiene esta ciénaga y sobre todo las especies que viven en ellas. Quisimos sacarlos para que dieran un recorrido y una experiencia maravillosa, pero más que eso, Pedrito, es poderles decir al sector educativo que todos los niños de la ciudad conozcan no solamente nuestras fuentes hídricas, que conozcan toda nuestra región, el Magdalena Medio, para poderles apropiar, que se apropien de lo que es nuestro, de nuestra tierra. Esta actividad ha contado con el apoyo de organismos de socorro y de otras entidades.